Desde la quinta dimensión El capítulo de Wandavision Un capítulo que explota Realmente es un capítulo que define bastante lo que va a ser la serie Estamos hablando de un capítulo que va a retratar todo lo que son las series de los 70 Seguimos respetando lo que es el formato de 25 minutos en un formato 4-3 La presentación de los títulos va a ser referencia a dos series de la década de los 70 Que son por un lado el show de Mary Tyler Moore Y por otro lado la tribu Brady o la familia Brady Que son dos series supuestamente conocidas de los años 70 La de la tribu es una familia gigantesca y no le pasa nada Igual casualmente hasta tenemos un guiño de eso en la decoración de la casa La escalera está prácticamente igual, es el que no está invertido el plan Después del corte venimos con cosas muy picantes Volvimos del corte comercial Además de estos pequeños easter eggs, si se le pueden llamar O mejor dicho, referencias a lo que son las series de los 70 Como veníamos teniendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 En este capítulo también vamos a tener easter eggs completamente relacionados con lo que es el universo Marvel Así que vamos a dividir este segmento en dos partes Los easter eggs por el lado del MSU y los easter eggs por fuera del MSU Número 1, Agnes Lo que van a ver a continuación no es un top, te amo Fuera de lo que es el universo de Marvel Más allá de los easter eggs que mencionamos al principio del programa Requejo hace dos minutos Vamos a tener por un lado el jabón para lavar los platos que usa Wanda Que es el mismo, si prestaron atención Que se ve en una de la publicidad en la revista Que le está mostrando Agnes cuando están leyendo ese artículo de cómo conquistar a tu marido O una boludez así Y por otro lado, como un guiño medio boom A los capítulos anteriores Al comienzo del capítulo Wanda está cortando una ananá Que asumimos que es la que le trae Agnes Medio forzado puede ser Dentro de lo que es los easter eggs forzados Tenemos también la revista que estaba leyendo Glamouros Aparece en lo que es el primer capítulo Y en este capítulo también aparece Pero muestra a... No sé si es Wanda puntualmente Con un outfit parecido al de los cómics Dentro de también los easter eggs forzados Vamos a tener el momento en el que Geraldine habla de su trabajo Recordemos que Tayona Parris Es muy probable que esté pronunciando como el otro Actuó en Mad Men como Don Y fue secretaria del personaje que hace Jon Hamm Que es Donald Draper Y en esta secuencia ella habla de que está ayudando con una publicidad a su jefe Y esto puede ser una referencia o un guiño medio forzado a su aparición en Mad Men Hay otro que puede llegar a ser homenaje a la quinta dimensión Cuando la visión saluda a Wanda y le dice hi Yo varias veces hago hi Así que es posible que sea un easter egg ¿Otra corta? 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 de trama y acá es como, está avanzando entonces bueno, metieron menos y los que metieron son para que avance un poco la historia, uno que quedó medio colgado en la nebulosa, que mucha gente tal vez no lo vio, pero acá damos la exclusiva, cuando es expulsada a Mónica de esta realidad que no sabemos si es de Wanda o de la organización Sword to Sword, el cartel del pueblo, que es el mismo pueblo donde está ella, tiene unos símbolos abajo, y en la punta hay uno que es muy parecido al del Doctor Strange, el Ojo de Agamor o Harda, puede ser un easter egg, o puede ser que ayude a avanzar a la historia, porque realmente los que aparecieron ahora, por lo menos parece que están ayudando a avanzar a la historia igual creo que deberíamos ir con cierto orden, no, vos mencionaste a Mónica, entonces continúa con Mónica, hablando de Mónica podríamos hablar de Mónica, hablando de Mónica puntualmente a Agnes al momento de que está hablando con el vecino, menciona una cuestión como que es una intrusa y el vecino casualmente dice algo como, si ella se metió en este mundo dado que nosotros estamos en y ahí por un momento Vision se pregunta ¿estamos en qué? como que da a entender que están en un mundo... como que no pueden salir de donde están, de hecho es un tema bastante reiterado en el capítulo que no se puede, hacen chistes del pueblo chico, de que no se puede salir de que no pueden escapar en una parte de Hermes, el vecino actúa como un NPC fallido está cortando las plantas y de repente ves que está cortando la pared y se queda en una posición así, es como fallas dentro de la misma realidad como si fuese un glitch exacto hablando entonces de esta realidad de la que no se puede salir continuamos con esta duda de las teorías de si es que Wanda está creando todo esto y la están conteniendo y por eso tenemos este domo que vemos hacia el final del capítulo o si están creando todo esto para mantenerla ella en algún estado de trance por alguna razón y reforzando un poco esto tenemos la publicidad una vez más tenemos una publicidad dentro del capítulo y tenemos una publicidad de jabones que no solo nos habla de olvídate de donde estás de andar a tu lugar deseado sin irte a ningún lugar sino como que habla de de viajar con la mente haciendo referencia a la locura de Wanda sino que además tenemos un easter egg que nos remonta a un capítulo de Agents of Chill en donde Coulson menciona un jabón azul que era fabricado por Hydra que lo que hacía era hacerte sentir que todo estaba bien que no había problema la parte del skip de Visión a mí puntualmente creo que va por el lado del control de la realidad que tiene Wanda sobre todo esto ya en el capítulo anterior hubo una parte en la cual previo al embarazo ella dijo no y tuvimos como una especie de rewind de how it exacto y acá puntualmente también y cuando precisamente cuando Visión le dice hay algo mal en esta realidad hay algo que está pasando se corta y la situación vuelve a empezar y él le dice una boludez como no sé nuestro amor es una misma algo así y para el final también hay otro cambio que cambia la relación de aspecto de lo que estamos viendo y pasa de 4 a 3 a un formato más tradicional de ahora es lo que se está usando ahora de a poco vamos llegando a la actualidad nos va a quedar en el siguiente capítulo los 80 nos vienen los 90 y 2000 y después supuestamente explota todo con capítulos de una hora estén atentos también al canal de la quinta dimensión porque de qué vamos a hablar se viene nuestro especial de house of m obra maestra o es una obra maestra no es el peor cómic que leí es una obra maestra no es el peor cómic que leí nos vamos despidiendo pero antes 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 de despedirnos no se olviden primero que este viernes ya 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 sale nuestra reseña de wonder woman 84 donde vamos a estar hablando de esta magia de DC o no o diciendo que es una cagada y no se olviden por supuesto de darle like al video si os gustó de putearnos en los comentarios suscríbanse al canal suscríbanse a nuestras redes sociales desde acá a nosotros desde la quinta dimensión y nos vemos en la próxima chao chao